Quiero que tú sepas que no puedo soportarlo Que si sientes, tú puedes ya lograrlo Momentos como estos, tú no tienes que pensarlo Demuestra lo que tienes, sé que puedes alcanzarlo Palabras que no pasan, pero quieres escuchar Vivimos en un mundo donde no hay honestidad Donde si da las espaldas te pueden apuñalar En cualquier lugar, tú ya no puedes confiar Vives en un sueño, ya para de soñar No sirves para esto, nunca lo vas a lograr Comentarios como estos, no paran de llegar Pero si te aferras con tus metas, tú vas a triunfar Llevo ya dos años componiendo mis canciones Cada una con esfuerzo, llenas de emociones Yo sigo esforzándome, no paro de rapear Que si no soy un rapero, ¿por qué no sé improvisar? Juzga sin saber lo que tengo que aguantar Cada una de mis letras, yo te digo la verdad Dijeron tú no puedes que parara de luchar Pero en todo el estado pronto me van a escuchar No juzga sin pensar, ya para de hablar Crece con tu flow, me vas a humillar Envidiosos como tú, no paran de llegar Este es mi sueño, nunca me van a parar No juzga sin pensar, ya para de hablar Crece con tu flow, me vas a humillar Es que yo te dije que pronto lo iba a lograr Es José Reséndiz el que viene a demostrar Yo vengo a demostrarte que no paro de cantar Y como te dije, nadie me va a parar Yo no soy de calle, mucho menos drogadicto Yo no menciono la droga porque no lo necesito Todos lo utilizan solo para impresionar Para que los vean y su fama aumentar No hables de pandillas, mucho menos delincuencia Por personas como tú, es que nadie nos respeta Busca tu estilo, no seas copia de alguien más Cada quien con su manera, lo vamos a lograr No acostumbro tiraderas, me expreso en la depresión Curando corazones, con cada canción Sé que te divierte el sueño de este rapero Yo voy mejorando, empezando desde cero Aunque digan que no pueda, no me voy a detener Con el paso de los meses, pronto me van a creer Muchos me conocen por canciones de tristeza Pero igual que todos, también me sé defender Yo no busco nada, menos conseguir riqueza Con toda mi música en el mundo sonaré No juzgues sin pensar, ya para de hablar Crece con tu flow, me vas a humillar Envidiosos como tú, no paran de llegar Este es mi sueño, nunca me van a parar No juzgues sin pensar, ya para de hablar Crece con tu flow, me vas a humillar Es que yo te dije que pronto lo iba a lograr Y en todo el mundo pronto me van a escuchar Te digo que no, no No juzgues sin pensar, ya para de hablar No juzgues sin pensar, ya para de hablar Gracias.